Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Tampoco da las señas de protesta general Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Queda en el centro de un tambor legal Queda en el centro de un tambor bien legal Yo soy un pasaporte para un viaje Sabroso mi musical Estoy contigo, contigo y también contigo Para ponerte a gozar Y por eso yo canto música, música pura música Para que todos puedan vacilar Que mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Tampoco da las señas de protesta general Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Queda en el centro de un tambor bien legal Queda en el centro de un tambor legal Por eso yo canto música, mi música pura música Yo, yo, yo soy ese pasaporte para un viaje musical Por eso yo canto música, mi música pura música Música linda para ti, música linda para ti Por eso yo canto música, mi música pura música Mi música está en el centro de un tambor Que es bien legal, espiritual Por eso yo canto música, mi música pura música Yo vengo de San Dulce, Puerto Rico De la calle Calma, cantando para ti linda música Por eso yo canto música, mi música pura música Mi música es para ti, para ti, para ti Cosita y también para ti Por eso yo canto música, mi música pura música Ven para que baile, para que vacile Lleva Yo me traigo salsa con ti, cosita buena Por eso yo canto música, mi música pura música Por eso yo canto música, mi música pura música Pero que yo, pero que yo, pero que yo, que yo soy ese pasaporte Para un viaje musical espiritual Por eso yo canto música, mi música pura música Mi música para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, Belén va También para ti, para ti Por eso yo canto música, mi música pura música Ya te dije que mi música no es protesta Mi música es esencial, no te equivoques Yo canto música, mi música pura música Ven para que baile mi música Para que vacile mi música Por eso yo canto música, mi música pura música Lleva Linda